Anaí tiene a todos sus fans emocionados por la foto que compartió en su cuenta de Instagram por su gran regreso al mundo del espectáculo, y es que luego de estar alejada de los medios para dedicarse al mundo de la política. Ahora la ex viesposa del gobernador Manuel Velasco Coello, nuevamente dio esperanzas a sus fans para verla en la pantalla chica con el siguiente mensaje. Muy pronto estaré cerca de ti para contar una nueva historia juntas, escribió la guapa mujer. Dicha imagen cuenta con más de 100.000 likes y miles comentarios, donde usuarios trataron de adivinar el nuevo proyecto con el canal y podría regresar de nuevo al mundo de la farándula. ¿Vuelve la reina a Aye Ili? Te quiero de vuelta. Arroba Ana y te amo mucho. Arroba Ana y ¿qué es esto? ¿Volveremos a oírte? Signo de interrogación otra vez. Signo de interrogación. Cabe mencionar que hace unas semanas la ojiderde acudió a la Ciudad de México junto a su esposa donde dijo a los medios que desearía regresar pronto al espectáculo, en esta nota. ¡Gracias!